Si se ha tirao. Hay falta. Hay que levantar el Atlético a Alex. ¡Ojo, ataque el Atlético a Madrid, centro, para Morasa! ¡Booooooooool! ¡De la Atlético! ¡Ugh! ¡Apareció el 19! Mira la cara, por favor, mira, mira. ¡Apareció el 19! ¡Apareció Alvarito! ¡La falta que no pita! ¡La falta que no pita! ¡Morata! ¡Morata! ¡Y Morata! Todos lloros al canal siempre que haya un partido épico como el del Barça en el día de ayer. Esto es una locura. Esto no va a acabar jamás. El partido del Barça ayer se remonta en el minuto 89. Todos los madridistas ya diciendo que el partido se ha perdido. Y ahora hoy, hoy, te la comes con patata. Te comen la de ayer y te comen la de hoy. El Real Madrid ha caído ante el Atlético de Madrid. Y estos son los mejores lloros del partido. Mejores reacciones. Dale al botón de like, suscríbete. Esto es Barça hoy. Vamos con los lloros. Sigue Lino con la pelota. Quiere caracolear a pierna buena a la derecha. La pone Lino. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Lino, ¿qué te ha dicho? Lino. ¡Ay, Poli! ¡Ay, Poli! ¡Ay, Poli! ¡Ay, la carita de mi Poli! ¡Ay, la carita de mi Poli! Lo dije. Lina, pierna buena. Le abre la pelota a Lucas. La pone de comba con la derecha. Álvaro Morata. Le gana la espalda a David Zalava. Míralo, Mateo. A ver si hay fuera de juego. Es punición legal. Marca al Atlético. Marca a Morata. Marca al Barito. Atlético de Madrid 1. Real Madrid 0. Marcó Morata. Buen balón, buen remate. Buen despiste de Álava. Uy, la carita de Manolo Lama. Uy, la carita de Manolo Lama. Uy, la carita de Lama. Que yo creo que esto no se lo esperaba. Minuto 3. Gol del Atlético de Madrid. Que adelanta al equipo colchonero. Brutal. Se ha enterado que lo tenía a la espalda. Es posición absolutamente legal. Y parece ya casi una marca de la casa del Madrid. Empezar palmando. Y en los primeros minutos. Banquillo, Antonio. Las caritas largas es brutal, tío. Esto de las caras, de verdad. Esto es para analizarlo con un experto. Porque, ¡buah! Fíjate la carita de Poli. Que está que si se pudiera meter debajo de la tierra, se metería ahora mismo, ¿eh? Increíble, de verdad. Llegaba el primer gol del Atlético de Madrid. Pero espérate, espérate. Hay mucho más. Hay mucho más. Juegan sin delantero, pero la culpa es del árbitro. Claro. Balón para Samuel Lino. Está siendo un quebradero de cabeza el brasileño. Vamos ya. Samuel Lino. De nuevo balón para Saúl. La pone Saúl Griezmann. ¡Gol! 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 ¡Vol! 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 ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Espera, espera. Espera, espera. ¿Ha habido calentada? ¿Ha habido calentada ahí de Edu Aguirre? Espérate, espérate. ¿Le ha dicho que se la coma? Espérate, espérate, espérate. ¡Vol! ¡Al ohne! ¡Vol! ¡Ahora! ¡Vol! Le dice que se calle, ¿no? ¿Le dice ahora que se la come? ¡Marricas Lima! ¡Marca el 7! ¡Marca el Atleti! ¡Atlético de Madrid! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Real Madrid 0! ¡A los zapantes! ¡Eduquencia, Eduquencia! ¡Madre mía, estos lloros! Estos lloros son épicos. Esto es épico. O sea, el Madrid pierde 3-1 y estas son las caritas. Esto es lo que todo el mundo viene a ver. Los lloros, claro. Vienes a verlo porque te gusta el fútbol, el Barça y te gusta verlos llorar. Pues aquí lo tienes, ya está. ¡Fácil! ¡Brutal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Saúl! ¡Saúl la pone tierna! ¡Y Griezmann! ¡Oh, Griezmann! ¡O Antoine! ¡Como ustedes quieran! ¡De cabeza! ¡La pica al mismo óculo que Morata! ¡Dónde estaba Rüdiger! ¡Dónde estaba Álava! ¡Dónde estaba el pivote del Madrid! ¡Griezmann! ¡Oh, Griezmann! ¡O Antoine! ¡Marca el segundo del Atlético! ¡Marca el Atlético! ¡Atlético de Madrid! ¡Kos! ¡Arca! ¡Antoine Griezmann! ¡Centro gol verde! ¡El gol del Madrid! ¡Fazabit! ¡Kroos! ¡Kroos chuta! ¡Oye! ¡Mira lo que dice Poli! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Gol! 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 ¡Fuera de juego! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Me lo parecía! ¡Mira Roncero tío! ¡En el remate! ¡Mira Roncero por favor! ¡Replay! ¡Replay de esto por favor! ¡Luca Modric con Bellingham en la caricia! ¡Corazón del área! ¡Rüdiger alaba! ¡El remate Kama Binga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Me lo parecía! ¡En el remate! ¡Calma Roncero! ¡Cálmate! ¡Cálmate Roncero hombre! Tiene calma, tranquilo. Se avecinan lloros. Por Dios, tío. Uy, 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 uy. De Rüdiger, pero no creo yo. A ver, a ver, a ver qué ha sido. De ser de Rüdiger. Claro, porque la verdad es haber pinchado ahí. Esto va a ser buenísimo. Sí, está buena del juego. Buena del juego, claro. Aprovechamos, Álex adelante. Buena del juego, claro. ¡Para, para, Paco! ¡Álex! ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Es gol! ¡Es gol, es gol! ¡Es gol, dice Paco Muñoz! ¡Es gol, dice! ¡Ah, es igual! ¡Es gol, dice! ¡No interviene! ¡No interviene! ¡No interviene! ¡No interviene, dice! ¡No, no, no! ¡No interviene, dice! Con lo cual es gol. Lo que es es penalti. No interviene, no interviene porque se empujó por el... ¡No es gol! ¡Claro! ¡No es gol! ¡Claro, amigo! ¡Este es el mismo gol! ¡Pero, espera, Aibar, Aibar, Aibar! ¡A maravilloso! ¡A maravilloso! ¡Qué cosa más grande, tío! ¡Aibar, eh! ¡Que no interviene, dice! ¡No, no, no! ¡No! ¡Para mí no interviene porque... ¡Claro! ¡Este es el mismo gol que yo dije! ¡Para mí no interviene, dice! Y se queda tan pancho el tío, ¿eh? ¡Sigan, dice, sigan! ¡Claro! ¡Y esta calentada de Alessandro! ¿Alguien me encuentra qué quiere decir esto? ¿Qué sentido tiene? ¡Fuera de juego! ¡Y cuando se levantó! ¡Quién dijiste que fue gol! ¡Que se lo dieron en el Villarreal! ¡Esa! 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 La pelota para Llorente. Llorente para Nahuel. Molina la pone atrás. La pega mal. Otro error de Molina. La pelota al espacio, Rodrigo. ¡Uy, Rodrigo! ¡Ojo! ¡Ojo el color de la cartulina! ¡Ojo el color de la cartulina! Se comen al árbitro. Hay que ver la altura de la pierna de Jiménez. Sí, sí, sí. Vamos a contar la jugada. El quiebro de Rodrigo. Rodrigo en velocidad se lleva la pelota. Entra con todo Jiménez. ¡Bueno! Quiero ver la pierna y la altura de Jiménez. No sé si da para más. Citurralde, de momento, cartulina amarilla. La altura, la altura. Rodrigo tendido en el terreno de juego. Erraez se queja al brasileño. ¡Tacadilla! Repito, hay que ver la altura de la pierna de Jiménez a la que corta la llegada del futbolista. Dice Jiménez no a los jugadores del Madrid. Piden roja. Los jugadores de Madrid piden roja. Piden roja. Piden roja. Nada, nada. Ersan Camilla. Mira, tiene la mala suerte, tiene la mala suerte Rodrigo, que pisa a Jiménez y por eso se hace mucho daño. Es amarilla clarísima. Sí, sí. Pero al pisar no coge terreno. La cara de Roberto no se lo cree. Que no está fingiendo. Lo que pasa es que Rodrigo se ha pegado un golpe en la cadera muy fuerte. Se ha pegado una costalada. ¿Por qué no pisa el terreno? Ha resbalado sobre la tibia de… ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Alborito Morata! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Gol de Morata, ta, 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 ta! ¡Marca Morata! ¡Marca Morata! ¡Marca Alborito! ¡Pero Poli! ¿Dónde está Rudiger y Alborito? Poli… A Poli no le digan nada, Manolo. ¡No hubiera ido ese balón! ¡La puso Saúl! Hoy de nuevo Samuel Lino. Samuel Lino en cara. Se quiere ir de uno, de dos. Lo consigue. Balón para Antoine Griezmann. ¡Ojo! El centro de Saúl. Segundo palo Morata. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Otra vez! ¡Otra vez Morata! ¡Otra vez el centro! ¡Y el cabezazo del delantero español! ¡Marca el tercero de la Atleti Morata! ¡Marca el… ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Esa carita tan triste. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué? ...del Choro. 56 segundos de la… Álvaro Morata marca el tercero. ¡Atleti 3! ¡Lo celebra con rabia! ¡Real Madrid 1! ¡Morata, ta, ta, ta! ¡El 9 de España! ¡Morata! Pero no puede ser un solo tío para rematar dentro de… ¡Mira la carita, tío! Si solo hay uno para rematar… ¡Álava! ¡Mira Álava! ¡Mira Álava! ¡Mira lo que ha hecho Álava! ¡Qué locura, tío! Continúa Griezmann. La quiere poner el balón en el palo izquierda para Saúl. Para el segundo palo Morata… ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira la cara, mira la cara! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eeeeh! ¡Gol! ¡E entierra en el Metropolitano! ¡Jajaja! ¡E entierra en el Metropolitano, tío! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcó el 9 de España! ¡Qué cosa más grande, tío! ¡Marcó el 9 del Atleti! ¡Marcó Álvaro! ¡Saca, saca la lengüita, saca la lengüita! ¡No se había cumplido el primer minuto de juego! ¡La pelota de derecha e izquierda la toca Griezmann! ¡Estaba fuera de juego Lino!